a poco más de una semana del sensible fallecimiento de la actriz y cantante flor silvestre y tras el concierto virtual mexicano hasta los huesos que pepe leonardo y ángel aguilar dedicaron a la matriarca de la familia su nieta rompió el silencio y reapareció en redes sociales para agradecerle a sus seguidores por todas las muestras de cariño que ha recibido de ellos a través de un instagram live la cantante de 17 años habló por primera vez de su abuela incluso no pudo contener las lágrimas al recordarla pues era bien sabido que tenía una estrecha relación con ella además de que siempre estuvieron unidas gracias a su amor por la música han sido unas nuevas semanas muy difíciles pero sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil y estoy súper agradecida por su amor por sus oraciones por su solidaridad por su amor incondicional hacia mi abuela declaró la joven cantante al borde del llanto ángela se tomó un minuto para continuar y con voz entrecortada comentó qué horror llorar en un live la hija menor de pepe aguilar mencionó que nunca se está preparado para la muerte de un familiar y que el fallecimiento de su abuela ha sido un golpe muy duro pero también agradeció por el tiempo que pudo convivir con ella nunca vamos a estar preparados para la muerte pero dios nos dio esta oportunidad de poder estar junto a mi abuela muchísimo más tiempo de lo que normalmente estaríamos por último la joven compartió por qué no tienen planeado publicar más vídeos en sus redes sociales ya no voy a hacer más live porque voy a ponerme a llorar horrible pero nada más eso estoy totalmente agradecida por todos sus comentarios tan bonitos y su buena vibra finalizó y y y y y y y y